Un extenso y divertido programa de actividades tuvo lugar este fin de semana en Marina Lanzarote, que celebraba su quinto aniversario por todo lo alto. El jueves arrancaba con una exposición y una particular cata de iniciación al mundo del vino, de la mano de Vinófilos y de Orlando Ortega, del restaurante Lilium, donde se probaron vinos de diferentes zonas del país. El cierre musical tuvo lugar el sábado con la celebración del concierto de la Lanzarote Big Band, que daba pie a cerrar en la jornada del domingo con la parte más deportiva y de ocio infantil, ya que tuvo lugar la carrera de obstáculos y el espectáculo circense protagonizado por La Caja del Circo.